El Albocete Balompié ha realizado esta mañana su penúltimo día de trabajo antes de que mañana a partir de las 5 de la tarde celebrará, coincidiendo con el horario del partido del próximo domingo ante el Celta de Vigo B, en el Calo Belmonte, su último entrenamiento. Un partido vital para seguir optando a las dos primeras plazas, el que tiene el conjunto entrenado por Antonio Gómez. Vital también por lo que se le ha avecinado al Albocete Balompié en las próximas jornadas ante equipos como el Lugo y Real Oviedo, que también optan a meterse en los play-offs. Pero como antes de esos partidos está el filial celeste, por dicho motivo el capitán Franoguerol avisaba que hay que ir paso a paso y partido a partido, y ganar si es posible el compromiso más cercano. En cuanto a la enfermería blanca, Alba y Rocha parece que están entonados, mientras que Adrià, que se retiró un poco antes que sus compañeros, no parece que tenga ningún problema para volver a la titularidad. Quien sí tiene alguna complicación más para estar sobre el césped el domingo es Tete, pero las ganas del extremeño en jugar están por encima de esas pequeñas molestias. Quien tiene un desplazamiento complicado es la rueda al club de fútbol, ya que este domingo a las 12 horas, en horario insular, se mide al club deportivo Tenerife, el segundo clasificado del grupo, y que parece que tras el paréntesis ante el Montañeros ha vuelto a la senda de las victorias de la mano de Andrés Tebar. Ante este partido, el técnico rodense ha incrementado el ritmo de la preparación semanal y ha avisado a sus hombres del rival que se van a encontrar enfrente. Pues nada, todos disponibles, está trabajando el grupo, con unas exigencias altas, lleva toda la semana, pues enfocando y preparando el partido, pues el encuentro que tenemos en mente y que nos vamos a encontrar, ¿no? Por eso de esa exigencia a lo largo de la semana, porque repito, es un partido donde se le va a meter muchísima intensidad y el equipo pues hay que prepararlo para ello, ¿no? Bueno, mentalmente está claro que son partidos que nos van a dar muchísima autoestima, porque después de saber de dónde nos encontramos y sobre todo no olvidar de dónde hemos venido, pues estos partidos sabéis que nos los vamos a tomar así, yo creo que es para disfrutar. Por su parte, el Albacete Fútbol Sala descansa este fin de semana como el resto del Fútbol Sala Nacional, ya que se disputa en Logroño la Copa de España, a donde se desplazará el técnico alboceteño Domingo Cuartero junto a Juan Alarcón Conde, segundo entrenador, a presenciar dicha competición en directo. Por lo tanto, los jugadores alboceteños tendrán que aguardar siete días más para admirirse al Algarinejo y sumar, si es posible, una victoria más, la cual le llevaría a la quinta consecutiva. A partir de las diez de la mañana del domingo, Fuentalvilla recibe a 1.200 atletas dispuestos a participar en lo que será la sexta jornada del Circuito Provincial de Carreras Populares. El recorrido, dispuesto, es de 10.000 metros por asfalto y tierra. También llega a su sexta jornada al Circuito BTT que a las diez de la mañana del domingo se celebra en Caudete sobre un trazado de 41 kilómetros y con un nuevo recorrido respecto a las ediciones anteriores.